Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, ahora en Tokio. ¿Es una presión, una motivación? Una motivación, completamente. Mi sueño toda la vida ha sido ser campeona olímpica. Me queda un chance más, una oportunidad que quiero dar lo mejor de mí, por ese metal dorado. Quiero que Gloria en Plano Pueblo suene durísimo en Tokio, en la pista BMX. Y pues ahora soñamos en queso de dos meses, tanto en el femenino como en el masculino.